Biografía de Manuel Belgrano, político y militar argentino. Uno de sus hijos fueron, un pueblo culto nunca puede ser esclavizado, considerado uno de los padres de la patria argentina. Manuel José Joaquín del Corazón es de su bebé, nació en 3 de junio de 1770, en Buenos Aires, Argentina. Sus padres fueron María José Pá, don César Casero y el don Doménico Belgrano Peri. Manuel Belgrano estudió en el Real Colegio de San Carlos, estudió derechos en España, graduándose a los 18 años con medalla de oro. Fue militar, tomó parte de la defensa de Buenos Aires, capitán del Virreinato del Río de la Plata. Fue nombrado general, logrando importantes victorias en las batallas de Tucumán, 1812 y las de Santa, 1813. Y dio una cara pela con los colores celestiales para distinguir a sus soldados. Fue defensor de la enseñanza y de la educación popular y presentó un proyecto para crear escuelas gratuitas. Fue pareja de María Josefa Escurra y de María Dolores Delguero. Sus hijos fueron Manuela Mónica Belgrano y Pedro Rosario Belgrano. Manuel Belgrano falleció el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires tras 14 meses de una larga agonía y sumido en la pobreza a pesar de ser una de las familias más ricas del Río de la Plata. El 20 de junio, aniversario de su fallecimiento, fue decretado el día de la bandera.